Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Es lunes, lunes 16 de octubre del año 2023. Con el gusto de siempre los saludamos. ¿Por qué hay que iniciar la semana? Pues miren, aquí todo el mundo trae cara de lunes, pero tenemos actitud de lunes. No, no es cierto. Hay que cambiar las ganas. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, muy contenta, mi querida Ame. Pues estuve trabajando en Ciudad de México jueves y viernes, pero aproveché el sabadito también para quedarme con la familia. Regresé, hubo aquí una reunión que le mandamos un besotote a nuestra madrina postiza, que cumplió 80 años y estuvimos ahí tú y yo reunidas en una gran celebración de cumpleaños de una gran señora y le mandamos un besotote, por supuesto, hasta donde se encuentra, que siempre nos está viendo. Y también el día de ayer, bueno, hubo oportunidad de estar con la familia, se vino para acá mi papá. Entonces, la verdad que estuvo maravilloso el fin de semana, muy bonito, muy cansado. De esos fines de semana que disfrutas, pero que necesitas otro fin de semana para descansar. Pero aquí andamos muy contentos, por supuesto, y sobre todo contentos de poder estar con todos ustedes que se están sumando a esta transmisión. Estamos iniciando apenas la semana, iniciando el programa y de verdad agradecidas de que estén ustedes con nosotros en radio, en televisión, vía streaming. Recordarles que en www.rtq.mx, ahí nos pueden sintonizar sin ningún problema en donde se encuentren. No es necesariamente aquí en Querétaro. Así es que si tienen algún familiar fuera de Querétaro, fuera del país y quieren que se conozca un poquito más de nosotros de Querétaro, de lo que vemos y vivimos aquí, pues pásenle este dato para que nos puedan ver y nos puedan sintonizar. Y, por supuesto, también en nuestras redes sociales a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos muy, muy al pendiente. Y así es como inicio mi semana, mi querida. ¿Ame, a ti cómo te fue el fin de semana? También, muy bien. También cansada con reuniones, reuniones familiares. Está aquí mi hijo pequeño, lo cual es una fiesta enorme para mi corazón tener a Roberto aquí en casa. Y bien disfrutado el fin de semana, cansado, pero otro tipo de cansancio que es diferente al cansancio del trabajo. Pero vámonos, si a ustedes les parece bien y si no, también. Vámonos al qué tal si hoy les ha sucedido que cuentan un grave problema a esa persona que consideramos especial y tú estás aquí con el alma rota contando tu problema y la otra persona te dice, no, hombre, no es para tanto. O te dice, ¿por qué no haces tal y tal? O en el peor de los casos te dice, no, yo ya pasé por eso. Pero mi problema fue peor que el tuyo, ¿eh? O si tienes un problema de salud y te duele la rodilla derecha, a ella ya le dolieron la derecha, la izquierda y si tuvieran cuatro patas también les hubiera doliado las rodillas. Bueno, así hay personas. ¿Qué tal si hoy cuando alguien me cuenta un problema lo escucho con atención? Esto quiere decir, ni le doy consejos, ni le digo que a mí me dolió más que a ella, ni minimizo su problema, ni estoy con el celular, porque eso quiere decir lo que tú me estás contando a mí me vale gorro. No, le pongo atención, una atención realmente con el corazón, con el alma, con el pensamiento, la veo a los ojos, me pongo empática con ella. Si ella, bueno, hay todo un estudio de según como ella tenga los movimientos de la mano, de las manos, de los brazos, tú funcionas como si fuera un espejo y si puedes la abrazas y nada más o lo abrazas. Calladitos, por favor, si tenemos un problema lo que menos queremos es que nos den consejos, a menos que le digamos, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué recomendación me puedes dar para tal o cual problema? De no ser así, calladitos, somos una gran escucha que a veces cuando contamos nuestros problemas casi siempre lo que necesitamos es únicamente que nos escuchen, no solamente el día de hoy, sino todos los días de la vida, pero hoy 16 de octubre hay efemérides, vamos con ella. Exactamente, mi querida Ame, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. Para muchos de nosotros, bueno, los antojitos mexicanos, los antojitos en general, en cuanto a la gastronomía, son súper importantes y nos encanta comer. Tenemos que comer, obviamente, para estar vivos, pero hay que concientizar en cuanto a la alimentación, que es lo que realmente nos está nutriendo. Y este día el objetivo es dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como también sensibilizar a todos los pueblos del mundo para fortalecer la solidaridad contra la desnutrición y contra los problemas asociados. Durante esta celebración lo que se intenta es invitar a todos los países y especialmente a los países desarrollados a que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para poder erradicar el hambre en el mundo. Y la alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible vivir más de unas semanas sin comer absolutamente nada. Además, la comida es un rasgo que identifica las culturas y también sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es que hoy, en este Día Mundial de la Alimentación, vamos a dar a conocer un poquito y alzar la voz de todos estos problemas de hambruna para poder llevar alimento, llevar esta situación vital a cada una de las personas que lo requieren. Y si está en nuestras manos, el poder apoyar, así sea, con algo, alguna pequeña fruta, algo que podamos nosotros compartir y que mejor, si es posible, pues alguna despensa, algo, algún kitcito de alimento que podiéramos nosotros poder proporcionar, poder apoyar a esas personas que nos podamos encontrar en el camino y que de verdad van a estar agradecidísimos y nosotros vamos a poder estar muy contentos de haber podido compartir algo tan importante y como lo mencionábamos en este efemeride, vital. Es un derecho para todos nosotros el tener alimento, el poder alimentarnos y obviamente la intención es que seamos nutridos. No es cualquier alimento, no es cualquier comida, simplemente el poder tener esta apertura de apoyar, aportar y que tratemos poco a poquito de ir cambiando esa situación de hambruna. Probablemente no podamos erradicarla, pero sí podamos aportar nuestro granito de arena sumando esta, compartir en cuanto al alimento, en cuanto a lo que tengamos a nuestra mano y que podamos sumar en la familia y en la boca de alguna otra persona. Mi querida maestra, la efemeride del día de hoy. Fíjense que hace muchos años y seguramente ahorita con mayor razón estas grandes cadenas, estas tiendas enormes de autoservicio daban los alimentos antes de que vencieran, por supuesto, no se trata de regalar lo que ya no sirva y se los daban a muchas asociaciones, pero yo alguna vez estuve en una asistencia social con las damas salesianas, entonces íbamos a estas tiendas y nos daban, no sé, el yogur, por ejemplo, que en cuatro días caducaba y claro que es un trabajo porque hay que ir por él y hay que llevarlo a las comunidades o hay que llevarlo a los lugares orfanatorios, asilos, que bueno, ahora ya se llaman diferente, pero el asunto es que no se desperdicie la comida porque por un lado hay mucha hambre y por otro lado hay mucho desperdicio. Simplemente en nuestros refrigeradores estoy segura que siempre hay un jitomatito ahí apachurrado, un limón que ya huele más agrio que nada y todo se va a la basura, ¿por qué no prever, comprar lo necesario? Pero a lo mejor podemos comprar mucho más de lo necesario y compartirlo cuando todavía está en buen estado. Recuerdo una panadería también que nos regalaba todo el pan del día anterior, no es que estuviera malo, es que simplemente... Pues ellos tenían que vender pan del día, exactamente. Entonces, un llamado también para las IAPs, para todas las ACs, las asociaciones que puedan pues acudir a estas tiendas y buscar de la manera que les regalen, que les obsequien estos alimentos para que pueda llegar a la gente que los necesita. Bueno, ahí parte del FMR y el día de hoy vamos a hablar de cosas muy, pero muy interesantes. De la Universidad Autónoma de Querétaro también estarán con nosotros para hablar justo de trabajo comunitario. Ricardo Rabel va a presentar un libro que el puro título, bueno, ya llama la atención, La guerra no tiene nombre de mujer. También nos acompañará Sandy Mora. Fíjense que esto de la resiliencia, que para mí es un término relativamente nuevo en esto de la psicología, que es casi te caes, pero no te caes. Y te levantas y te levantas más fuerte que antes de que te sopló el ventarrón, de antes de que llegó aquel problema. Esto se llama resiliencia y el tema será alquimia emocional, fórmula para la resiliencia. Alberto no es Alberto, es Pedro Parás. Alberto es su papá, que le mandamos un cariñosísimo saludo a Beto Parás desde aquí. Un hombre que ha ayudado, ha formado no sé cuántas asociaciones para ayudar a la gente. Creo que tiene 28 o 48, ya le perdí la cuenta. Beto Parás es un hombre que se ha dedicado a ayudar. Beto Parás, te mandamos un cariñosísimo saludo desde aquí. Su hijo, Pedro Parás, se dedica a que no la pasemos mal con estos asuntos de los dineros. No sé si te ha pasado, Ara, o amigos, que de repente dices, ¿y cómo le hago? ¿Y de dónde saco para pagar esto? Que puede ser un brazo roto de un hijo. Accidentes, emergencias. Claro, que ya le di un calenturón al niño y que hay que llevarlo y entre el doctor las medicinas, los estudios que les tengan que hacer. No sé de dónde saco dinero. Este es el tema que vamos a tocar el día de hoy con Pedro Parás. Yemina Villagrán también nos va a acompañar y vamos a platicar de patología del cáncer de mama. Festival de Huapango, Pinal de Amoles, regidora de este hermoso municipio, también nos va a acompañar. Lo más importante es que usted se quede de aquí hasta las diez y media de la mañana. ¿Quiere llamarnos? Hágalo nuestro número telefónico, 442-238-5255. Si usted prefiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, está a su disposición también, 442-676-0392. Ahora sí, vámonos con la frase del día de hoy. Y de verdad, muchísimas gracias a las personas que participan en todas estas sugerencias, que nos mandan frases, que nos mandan un ¿qué tal si hoy? y demás. Esta frase es anónima. Nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Así es que si nosotros estamos medio negados a no, ya no estoy en edad, ¿qué creen? Hasta el último día de nuestra vida estamos en edad de poder aprender, porque es cierto, la vida, los hijos, el mundo cambiante en el que estamos nos sigue enseñando día con día. Ahí está la frase, si usted tiene algún deseo o tuvo algún deseo de aprender algo en su vida, pintura, guitarra, un idioma, qué sé yo, lo que sea, nunca es tarde para aprender. Ahí está la frase y nosotros continuamos con lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay mucho servicio, hay mucho que hacer en la UAC. Con esto, comenzamos. Sofía Rivas está con nosotros esta mañana, ella viene de la UAC. Gracias por acompañarnos, Sofía. Bienvenida. Bienvenida y platícanos, ¿qué es lo que están haciendo en esto que es el trabajo comunitario de la UAC? Bueno, nosotros en el trabajo comunitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, depende actualmente de la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, pero es una área que ya tiene una larga historia. Desde 1989 es con inicio a través de la dirección de vinculación, el trabajo comunitario de la universidad. Iniciamos con generar brigadas que estaban coordinadas por la directora de vinculaciones en donde la doctora Esperanza Díaz Guerrero Galván y que, digamos, en su modelo de trabajo desde el 89, ya este año 34 años, genera trabajo interdisciplinario, genera brigadas con diferentes estudiantes de las facultades. Entonces, vamos a comunidad, desarrollamos un proyecto a través de voluntariado, servicio social o práctica profesional y les damos tareas a los compañeros. Muchas de estos proyectos ya tienen una intervención de hace muchos años y otros estamos encaminándolos. Normalmente los proyectos van desde ejes de trabajo de salud, educación, medio ambiente, inclusión social y, bueno, nosotros ahora, digamos, desde la administración de la doctora Teresa García Gasca, empezamos a retomar este modelo de trabajo interdisciplinario para darles objetivos más claros a los niños, porque el trabajo comunitario hubo un periodo donde se enfocó más que nada a trabajar con infancias, en veranos infantiles, en divulgación de la ciencia, a través de las casitas de la ciencia que tuvieron la universidad, sobre todo en zonas rurales. Pero nosotros ahora dijimos, bueno, está bien, vamos a retomar la interdisciplinaridad, pero ahora enfocada a que en un corto plazo los estudiantes materialicen el conocimiento y que este conocimiento se quede en comunidad. Que eso es lo más importante, nosotros como generadores de conocimiento, pues estamos con una gran labor y desde las tareas sustantivas de la universidad, de la institución de educación pública, sobre todo, es la extensión, la docencia y la investigación. Entonces, estas investigaciones tratamos justamente de que lleguen a estas localidades, pero que también resuelvan cosas a corto plazo. Y cuando decimos materializar el conocimiento, nos enfocamos en que algo se quede en la comunidad. Es decir, si hacemos un diagnóstico, mostrar los resultados del diagnóstico a las poblaciones y decirles a ellos cómo lo pueden instrumentalizar. Otros proyectos que a mí me han dado como mucho confort ha sido el de atención a la discapacidad visual. Y lo que hicimos fue llevar una brigada de salud con optometristas de la universidad, de la facultad de medicina, hicimos levantamientos. Después también hicimos una parte de sensibilización sobre hablar de la discapacidad visual y cómo podríamos también integrarla. La llevamos a una zona indígena en San Amelco, que sobre todo hay bordadoras, y que el tema de la vista es delicado, pero que es un tema que a lo mejor no puede llegar. Y estuvimos trabajando estos tallercitos con las escuelas. Y ya después hicimos una gestión para conseguir los lentes para quienes se hicieron el estudio. Entonces, digamos que se tuvo diferentes etapas, pero se materializó con esta entrega de lentes, y que seguimos como ahí vinculados con ellos para algún proyecto que ya no necesariamente de la vista, sino puede ser otro como de patrimonio, porque sobre todo son bordadoras. Entonces, hay otros que tenemos actualmente con el Instituto Nacional de Antropología, que es la conservación de las capillas oratorio, donde estamos llevando estudiantes de arquitectura, de ingeniería civil, de restauración, para que ellos se encarguen a esta restauración de las capillas oratorio, que son patrimonio, pero que tienen un mantenimiento como muy puntual. Entonces, ahí vemos cómo el conocimiento de los estudiantes se está materializando, ya se está como enfocando en algo muy puntual. Nosotros, digamos que de este periodo de seis años, hemos atendido 58 proyectos, y hemos tenido incidencia en 16 municipios de los 18, atendido también 40 localidades, y puntualmente esta parte de que lo que queremos es que toda la parte de investigación y todo el conocimiento salga, porque normalmente pensamos que la universidad se queda aquí en el centro universitario, o nuestros campos, que sí tenemos en Piña en Aramoles, en Jalpan de Serra, en Conca, pero también estos campos son generadores de conocimiento que pueden tener una incidencia, y yo sí creo en esta parte, pues, que cómo funciona la universidad, pues, es un eje de transformación, ¿no? Exacto. Sofía, una pregunta, ¿las comunidades a las que ustedes acuden se postulan para ser beneficiarias, o ustedes son quienes van a buscar? Hemos tenido las dos modalidades, donde nosotros ya tenemos trabajo ahí por una trayectoria muy larga, y otras donde se nos acercan y, pues, dicen así como que quiero, ¿no? Pero llegan normalmente, digamos, a la Facultad de Ciencias Naturales, pero no saben cómo hacerlo, ya es cuando nos buscan a nosotros, y dicen, a ver, bueno, sí, pero cómo vamos a implementarlo, o nosotros estamos rastreando qué comunidades también, sobre todo, tienen las características del proyecto. ¿Hay que cubrir requisitos para formar parte? Sobre todo, yo creo que el requisito más indispensable que buscamos con las poblaciones es que ellos quieran, eso, nosotros no entramos a una comunidad si ellos no quieren, ¿no? Es decir, si vemos que de plano en el primer filtro, que es la autoridad inmediata, no se puede, entonces ya decimos, bueno, aquí no vamos a tener apertura, mejor intentemos en otras localidades que tienen características para los proyectos, porque cada proyecto es distinto. En estos 58 proyectos que les comento, a excepción el de capillas, digamos que se ha repetido cuatro años, ha sido el mismo objetivo, ¿no? Pero insertado entre Tolimán, San Joaquín, Cadereza. ¿En las misiones? En San Joaquín, no, precisamente es San Rafael. No, bueno, San Joaquín, no hay que ser en San Joaquín. No, 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 pero me refiero al de las capillas, la estructura de la capilla oratorio o de la capilla, pues, tiene, digamos, una estructura arquitectónica muy peculiar, entonces, por eso decimos que San Joaquín, Cadereza, Tolimán, en Colón también hay estas capillas, pero desde aquí el monte es donde hemos tenido esa incidencia. ¿Sobía, qué es lo que más les solicitan cuando se acercan a ustedes, qué les piden? Sí, siempre en la universidad el requisito es el tema de salud. A veces la forma que hemos entrado a localidades ha sido a través de servicios de salud y que para eso también, por ejemplo, este que les platicaba de Atevi, tiene un servicio de salud, otro fue de salud comunitaria, de generar contenidos para hablar sobre qué es la salud y cómo podemos atenderla. Exactamente. Ahorita tú mencionabas que hay algunas campañas o algunos proyectos que han traído seguimiento. Exacto. ¿Cuál vendría siendo alguno de ellos que lleva mayor tiempo a la mano de ustedes para apoyo de las comunidades? No, precisamente dentro de la estructura de este programa de trabajo comunitario, pero sí ha habido uno donde, digamos, se nos acerca la facultad de enfermería o la facultad de medicina para sus materias de diagnósticos de salud y entonces vamos canalizando a tener esta otra parte de que el eje de salud es el que más nos están llamando. Sí, solicitamos. Y lo que hacemos son jornadas de, bueno, hacemos un diagnóstico y después hacemos una jornada de salud, digamos, con una feria en donde llevamos servicios muy básicos, pero estos van apoyados con la facultad de enfermería y en su caso, a veces, la facultad de medicina cuando hemos tenido esta incidencia. Exacto. Ahora, hay empresas también que pudieran sumarse probablemente para poder ayudar a que ustedes ayuden a las comunidades. Si alguna de las empresas está ahorita escuchando, ¿cómo pueden acercarse? Bueno, pueden acercarse a través de la dirección de vinculación, que justamente nosotros es lo que buscamos más, tener colaboradores. Claro. Muchos de nuestros colaboradores siempre son como instancias públicas, pero tampoco estamos cerrados. De hecho, en alguna ocasión nos vinculamos con Gran Reserva, en Juriquilla, y ellos nos apoyaron, nos dijeron, nosotros ponemos los recursos financieros para que ustedes vengan a esta zona, que tenían que atender a, ¿cómo se llama? San Isidro el Viejo, San Miguelito, y ellos nos apoyaron con un donativo, o sea, les dije, yo no voy a tocar así como nadie, nada más quiero que tú me garantices de que los estudiantes lleguen a la comunidad y que tengan todos los insumos, y generamos como tres jornadas de salud, con servicios de odontología, optometría, medicina general, y todos los diagnósticos que tuvimos, y atención de pláticas de promoción y prevención de salud que vivimos en escuelas. Yo creo que mientras más se vinculen diferentes áreas, y la sociedad en general, la sociedad civil, pues también podemos hacer mucho por estas comunidades, porque sabemos que son los que más necesitan, pero ahí está la universidad, que bueno, pues se la saben de todas, todas, o para allá van encaminados, y aquí está por otro lado la necesidad y por otro lado empresas que pueden apoyar de esta manera. ¿En dónde te podemos localizar? Nos pueden localizar en la dirección de vinculación, en el correo de intervención social, arroba uacu.edu.mx, o en el 192-200 en la extensión 3596, que es la coordinación que estoy encabezando, que es la coordinación de enlace e intervención social. Esa es donde justamente mi puesto es hacer ese puente, ese vínculo para que de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Tú buscas? Sí, normalmente siempre ando buscando justo esto, a lo mejor lo llamo, yo no me gusta llamarlo patrocinador, sino colaboradores, y sobre todo les digo, nosotros siempre vamos encaminados con instituciones públicas que tienen las mismas temáticas, pero tampoco estamos cerrados a esta parte, porque ya tuvimos esta experiencia con Grand Reserve, donde ellos nos apoyaron para que lleváramos estas jornadas de salud. Y que se necesita mucho apoyo. Pues hay muchísimas chambas, de verdad, qué bueno, qué bueno que existe esta vinculación, y pues a trabajar, porque hay mucho. Aquí lo que podamos ayudar, por lo menos, de chismosas y son. De difusión, si se oye más bonito difusión. Ah, de veras, ya me habían dicho. Comunicativas que somos. Exacto, de chismosas. Aquí ayudamos a la difusión, pues siempre para servir y siempre para mejorar. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, está usted aquí en confianza, no se vaya, tenemos más. Ricardo Rabel, ya está listo. La guerra no tiene rostro de mujer svelclana, no lo puedo pronunciar, Alexievich, está muy cómplica, creemos que así se pronuncia la autora de este libro, del cual vamos a hablar el día de hoy, con Ricardo Rabel, de la librería Sancho Panza, director de libreros, aquí en el estado de Querétaro, y bueno, ya me tienes con el nudo en la garganta, nada más de lo que me has platicado de este libro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Amelia, buenos días a todo el público, excelente. Es un libro de verdad muy, muy cruel, pero es un libro que yo creo que debemos de leer todos, porque... Y en estos momentos. En estos momentos, que tenemos una guerra que se está llevando a cabo. Siempre hay guerras, desafortunadamente, en este planeta. Y Svetlana, vamos a decir primero quién es Svetlana Alekseevich. Es una mujer que nació en un poblado dentro de Ucrania, pero era todavía la Unión Soviética. Ella fue soviética hasta 1991, que cayó el muro de Berlín, que se cambiaron. Y pequeña se fue a vivir a Minsk, en Bielorrusia, y desde entonces es de nacionalidad bielorrusa. Ha tenido muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ella nació en 1948, es hija de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y desde pequeña empezó a interesarse en lo que había sucedido. Entonces, empezó a querer escribir un libro, y dice Svetlana que ella quería narrarlo, pero no los libros que conocemos de guerras, de guerras que los han narrado hombres generalmente, y que sobre todo en ese tiempo en la Unión Soviética, decían de la gran triunfo que había tenido la Unión Soviética, el ejército rojo sobre los nazis, y que todo era maravilloso, y que las estrategias, y cómo habían vencido los nazis, y bla, bla, bla. Pero ella dice, yo quiero narrar desde el punto de vista de los seres humanos, de las cosas malas que los seres humanos hacemos, y qué tan humanos somos como seres. Y entonces empezó a entrevistar, primero, muy difícil entrevistar a mujeres, porque quería además que fuera el punto de vista de las mujeres que participaban. Nos dice ahí que más de un millón de mujeres participaron dentro del ejército rojo, y participaban no como enfermeras, no como haciendo la comida para los hombres, sino eran francotiradores, soldados, tanquistas, etcétera. Todos los puestos que hay en un ejército, había mujeres que los ocupaban. Obviamente las hacían parecer hombres, porque nos dice ahí que, bueno, uno de los casos cuando los nazis atrapaban un grupo de prisioneros, y descubrían que eran mujeres, lo primero que hacían era violarlas. Es como el deporte universal. Exacto, exacto. Luego las desvestían, las exhibían desnudas, les cortaban los senos, y las dejaban morir así. A los hombres los hacían prisioneros. A ver, ¿por qué? Exacto. Entonces, es una cosa muy... Entonces, ella quería narrar todas estas sensaciones, y empezó a entrevistar a mujeres que habían participado, y dice que fue muy difícil en un principio, porque no querían, la mayoría no quería recordar, esas épocas no querían recordar su juventud, porque muchas empezaron a participar en la guerra a los 13, 14 años, y decían, bueno, a algunas les empezó a venir la regla durante la guerra, a otras se les interrumpió, y dices otra de las cosas, como participante de un ejército, el hombre anda para allá, para acá, las mujeres cada 28 días tenemos el problema, y tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar, porque no puedes andar así. Sí, que en una guerra, a ver, dime cómo. Exacto, entonces, son circunstancias. Le costó mucho trabajo, dice que primero, en las entrevistas, tenía que platicar con las mujeres, ganarse su confianza, y después de mucho, le contaban lo que ellas iban acordando. Y poco a poco, pues entre ellas mismas, las que logró primero convencer, se fueron pasando la voz con otras compañeras, con otras que se conocían, hasta que fue contándolas, y dice, después de 500 casos, dejé de contarlas, porque eran demasiados, y pues, ni a cuál irle doloroso. Hay algunos fragmentos, porque no es una novela esto, son las narraciones de estas mujeres, hay unas que son un fragmento, una frase, otra que son extensas narraciones, pero ella quería captar todo eso, dice, por ejemplo, en uno de los casos, una de las mujeres estaba muy preocupada, porque estaba el tiroteo muy grande, entre los nazis y los rusos, o los soviéticos, y parvadas de pájaros volando, y cómo les explicas a los pájaros, que no vuelen en ese momento, porque está la, y los pájaros cayendo muertos, porque la balacera está en grandes, y dice, no nada más sufren los seres humanos, sufre la tierra, sufren los animales, sufre todo, y eso lo describen las mujeres, los hombres generalmente, no vemos todas esas cosas, es un libro muy duro. que me imagino que se vive diferente, un hombre a una mujer, aún estando en guerra, en el mismo tanque, con las mismas armas, se vive diferente, porque somos diferentes, pesele a quien le pese, ¿no? Las mujeres puede ser que tengamos esa sensibilidad, o esa capacidad de observación, o sea, yo no creo que un hombre esté viendo, ay, mira los pajaritos, ¿no? Porque son características diferentes. Hay otro caso que me impresionó mucho, me dolió mucho, porque era un grupo como de 30 soviéticas, que estaban rodeadas por nazis, estaban en un bosque muy profundo, estaban en lo más adentro, y pues no sabían para dónde iban, la mujer que era la que tenía el radio, tenía un año que había parido un niño, y andaba con él el niño, el niño llorando porque quería comer, la mamá no tenía leche para darle, porque ella misma tenía hambre, y entonces a la hora que están rodeadas, empieza el niño a llorar, y que dice la mamá, ¿qué hago? Lloran, nos descubren, y nos matan a todos, lo único que hace es hundirlo en el agua, y ahogarlo. Ay, no, qué fuerte, de todas maneras iban a matar al hijo. Claro, claro, entonces, y los iban a matar a todos. A todos. Entonces, hay cosas así que dices, y entonces cuando empiezas, ella saca este libro en 1985, todavía en la era de la Unión Soviética, y obviamente para poder publicar en ese tiempo, tenía que ver los censores, obviamente no la dejaron publicarlo. No pasó, claro. ¿Por qué? Porque ellos querían que fuera un libro, donde engrandeciera al pueblo soviético, y bla, bla, y ella no quería eso. Tuvo que esperar hasta que llegara Gorbachev, cuando hubo todos los cambios, y ahí fue donde empezó a lograr. Después tuvo que salir de Bielorrusia, porque ha sido una mujer que ha luchado en contra de todos. Escribió sobre Chernobyl, este es otro de sus libros, y tuvo que salir huyendo de Bielorrusia, al momento vive fuera, porque está prohibido ese libro en Bielorrusia. Y en 2015 le dieron el Premio Nobel de Literatura, es después de 50 años, la única mujer que ha recibido ese premio, por lo que escribe ella, como no es literatura, no son entrevistas, es periodismo. Por el contenido. Periodismo literario, claro. Sí. Qué fuerte lo que me estás contando de este libro, y la verdad es que yo creo que pocos han pensado, bueno, yo no había pensado cuál era el papel, o si habían mujeres que se habían ido a la guerra a luchar realmente. Y en todas las problemáticas que puede sufrir una mujer a lo largo de su vida, pero pues estando luchando mucho peor. Sí. Había otro caso, hijo de... Tengo muchas cosas que contar. Una de ellas que terminando la guerra regresa a su casa, y la mamá le dice, no, no puedes estar porque tienes dos hermanas pequeñas, y qué va a decir la gente de que tú estuviste en el frente con tantos hombres, no puedes estar aquí. Bájame Dios, aparte de todo. Ellas regresaron de la guerra, y en lugar de ser héroes, como eran los hombres porque tenían sus condecoraciones, una mancha más antigua el hombre. Es una mancha más. Claro. Y en el caso de la mujer, no la dejó entrar la mamá, porque qué van a decir. Sí. Y si estaban mutiladas, bueno, pues ya no había manera de que pudieran casarse, no podían... Y en ese tiempo una mujer que no se casaba, era... Sí. Qué rara era eso, qué pasa, ¿no? Sí. Yo creo que sí, sí lo voy a acabar leyendo, no sé cuándo, porque es que hay que enterarnos. Sí. No se vale decir, ay, no, a mí esas cosas no me las cuente, yo siento feo. Pues ellas lo vivieron. Ellas lo vivieron. En carne prosa. Y es cierto, la guerra no tiene rostro de mujer, son ellos los que les ponen las medallas, pues los que ganan o pierden, pero son ellos. Y son los que lo narran. Sí, y son los que lo narran. Seguimos viviendo en un mundo de hombres. Definitivamente, desgraciadamente. Desgraciadamente, pero así es, y bueno, pues la lucha de muchas mujeres, algunas infructuosa, otras parece que están dando frutos, pero pues ahí va, poco a poco. Claro. Bien, pianito. Está en la librería. Está en la librería Sancho Panza, Venusiano Carranza, número 39, interior 2, dentro del Corral de Comedias. Por favor, búsquenlo dentro, no afuera, adentro. Se meten al Corral como si fueran a ver una obra, y ahí van a encontrar la librería Sancho Panza. Está el libro ahí, y bueno, pues nos platicarás cuando hacemos diferentes cosas en la librería, la lectura, cómo va. Ahorita por la temporada escolar tuvimos que suspender, estamos apenas retomando esas actividades. En cuanto tenga el calendario, con gusto los invitamos. Y recuerden que Ricardo, la librería Sancho Panza, si no tienen el libro que está buscando, se lo consiguen, así sea en el fin del mundo, así es que eso es una verdadera maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todo el público. Gracias. Vámonos con, qué showman este, pero además es amigo, y además me cae bien. Andrea Zanetti está con nosotros. Perdóname. Andrea Zanetti, no, no, está padrizada. Es que. Tú también le hiciste lo mismo. No. Tú lo pensaste. No, yo me estoy riendo porque me estás diciendo, a ver, me está diciendo Amelia, vienes muy colorido, vean el vestido de Amelia, por favor. Amelia también viene muy colorido. No, no, pero, pero yo no, le digo al tráfico, pásale, pásale, sí pensé que te la habían dado ahí, lo sé. Está hermosa la chamarra. Eso. ¿Verdad? Está hermosa y la planllera. Vengo del vestido de trafitambo. Por si acaso. No te vas a perder, eso es un hecho. Eso es un hecho. No, 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 que te vemos, te vemos. Oye, y la de abajo también es. Está increíble. Ay, me encantan nuestros guerreros. yo creo que hoy, espero traigas otra cosa a ponerte, porque eso ya se quedó aquí. La chamarra y la planllera. La chamarra y la planllera, llámenlas que ve. Oye, estás en lo más movidito, amigo. Amiga, bendito Dios. Dando shows aquí, allá en México, en Cancún, bueno. Ahorita, haz de cuenta, voy llegando de León, de León. Pero si antes estabas en Cancún. No, o sea, voy llegando de, realmente vengo de Jurica, pero vas a hacer lo mismo que de León. No, bueno. No. Ok, es un pésimo chiste, perdona usted. Es que, bueno, el tráfico ya no es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que ya, ya, cada vez se aligera más, mientras más abren. Ya abrieron cinco de febrero. Ahí la llevamos. Ahí vamos, ahí vamos. Dos, tres años más y, vamos a ver. Y ya, no sé si no. ya en diciembre, no. En diciembre. En diciembre. Vamos a sufrir, pero de tantito. Oye, ¿qué estás haciendo de show? Cuéntame. Todos, sacas siempre cosas nuevas. Sí, no, y tengo un show nuevo. Mira, para el año que entra, estamos preparando un súper, súper espectáculo. ¿De qué vas? Que yo empiezo, pienso inaugurarlo a partir de diciembre, porque ya estamos montando nuevas piezas, estamos montando nuevos monólogos, nuevo material, estamos subiendo todo nuevo, todos completamente. Me presento, ¿puedo decirlo? Sí, adelante. Me presento este fin de semana, este viernes y sábado, ¿qué es? ¿20, 21? No sé, no me complique. Me presento en el cubo del restaurante El Cacerío, vayan a ver el show, porque de verdad es muy bueno. Yo no diría bueno, es extraordinario. Buenísimo, 20, 21 en El Cacerío. Viernes y sábado. Viernes y sábado, este viernes y sábado, todo sano, es un humor muy sano, muy blancote, cero política, no me meto con política, ¿sabes? Haces bien. Sí, hay, está demasiado, de hecho está demasiado politizado ya el ambiente, Ya, ya estamos un poco. Pues es que justo lo que buscamos es que no tengamos esas pláticas para poder disfrutar. El otro día me topé con una señora que en México me estonude y me dice salud, y un señor reeducación, y otro gritó por ahí empleo. Ok, este chiste también es pésimo. Oye, esto es de los, pues de lo que podemos ver, bueno, ahora vamos a ver algo diferente. ¿Esto en dónde es? ¿En El Cuevón? Eso es, no, eso es en todas partes. Ese es en el programa de, ahí estoy con Carlos Cuevas, en su programa. Programazo. Programazo. Estoy ahí con Carlos, que acabo de estar con él, con Carlos, de hecho, el que está ahí al fondo es uno de los, el director de los piratas del bolero, que es el grupo que acompaña a Carlos. Ajá. Este. ¿Sabes que andas por todo el mundo, Andrea? Yo, amiga. De verdad, con la boca abierta viendo cómo tocas el instrumento. El piano. El piano. El piano. Pues es que eres pianista. Es que es de profesión, ¿cuántos años te chutaste estudiando? Sí, si estudié la licenciatura en piano aquí, aquí en Villas Artes. Sí. Con uno de mis maestros fue el famosísimo Gastón Laforcade, papá de Natalia. Ajá. Sí. Natalia Laforcade. Claro. Este, buen amigo. ¿Cuántos años tienes haciendo showman? O considerándote showman? Bueno, yo te conocí de pianista, eres una maravilla. ¿Sigues siendo una maravilla al piano? En Josecho. En Josecho. Empecé en Josecho. ¿Así que? ¿Ochentas, noventas? Estamos hablando de principios de la colonia. Un poquito, sí, nos jodeábamos con el marqués de la vida. Ahí está, apenas inaugurada. Yo creo que tú sí te codías con el marqués de la vida. Sí, claro. ¿En los noventas? No, no, no porque yo llegué aquí en el dos mil, por ahí, dos mil. Ah, bueno. Empezaste como pianista. Empecé como pianista. Sí, de ahí que vino y como vino todo el show. Llegó un día a un bar que acababan de abrir en Andador 5 de Mayo. Ajá. Que se llamaba La Viejoteca. La Viejoteca. Que a qué noches de la vida. No, eres, no has vivido, hija, no has vivido. Me queda claro, que me faltan muchas cosas por vivir. Estaban haciendo, ni proyecto era. Era, no, tampoco, tampoco. Tampoco que ya alcancé el timbre, la licenciada. Ya alcancé el timbre. El timbre, no, La Viejoteca. La Viejoteca era un barzazo, y ahí empecé yo, y llegué en plan de cliente, ay, que no sé qué, que. ¿Había un piano ahí? Había, había un, había un, había un piano, y le dijeron, déjalo que toque, al dueño, servando canela. Sí. Que en paz descanse. O sea, no sea muerto, pero que, que en paz descanse, o sea, que esté en paz en donde esté, que esté ahí. Nosotros todos, diario. Sí, o sea, ya vi tu café, híjole, ¿sabes qué? No, 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 ¿cómo crees? No, para no. Ya, ya, ya tiene el sello de la casa. Vean cómo toca, vean a los amigos del tiempo cómo toca. Toca, no sé cómo toca. Es que justo, es un showman. No nada más es escuchar, sino es ver, es disfrutar, es la experiencia. Ay, fíjate que ayer se me ocurrió, estábamos en una junta con unas personas del área creativa, y justo en, en, en plena junta se me ocurrió hacer un show que se llamé, yo no soy estandopero. Porque la gente me pregunta, oye, ¿eres estandopero? Y les digo, no, soy showman. Pero qué diferencia hay, yo hago otras cosas, sabes, o sea, compongo, toco el piano. Canta. Uy, hubiéramos puesto una canción aquí que acabo de componer para Querétaro. Uy, mi reina. Para que se apela, vas. ¿Va a ser mejor que la de Celaya? ¿Nunca has oído la de Celaya? No. No, no, cosa me has dicho. Todo mundo se la pide. ¿Sabes qué es lo más increíble? Un beso a los amigos de Celaya. ¿Se ve Celaya? Sí. Sí, sí, sí. Un beso a toda la gente de Celaya, que no he oído Celaya, no he oído Celaya. Ay, ya ve, con su tanque de agua. Es que me da como que me evito devolverme en la noche. No, te tienes que quedar allá, pero bien protegido. Sí, ya me dijeron. en la noche. Pero sí, en Celaya te pueden amar. Bueno, no en todos lados. No, yo amo los de Celaya. No, yo, de hecho, cuando empiezan de la sanidad, estoy como que con el punch, este, cuando yo llego a Celaya. No, yo quiero mucho a Celaya, es un lugar que, además, ¿sabes qué es lo más increíble? Hay gente, hay gente que no sabe esto. Yo no sabía tampoco esto. Mi primer año de vida, lo cumplí en Celaya. ¿Cómo crees? Resulta que mi mamá vivía en Celaya, mi papá y mamá. Pero tú naciste en el norte, en Sonora. Yo soy sonorense. Eres de Sonora, Y de ahí se vinieron para acá. Soy, pues no, me estás viendo altote, grandote, altote, guapísimo, guapo, es un hombre. ¿Ustedes son de Celaya, no? No, no, no. De aquí de Querétaro. ¿Ves a alguno grandote? De Querétaro. ¿De dónde? ¿De licenciado? ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿De aquí? Ya, son querétanos. ¿Tú eres, tú eres libanesa? Yo soy libanesa. Bueno, no, nací, soy más mexicana que el Chile Verde, y ya más queretana que los arcos. No, de papás libaneses, pero soy mexicana, nací en la Ciudad de México, y tengo aquí 37, 38 años, algo así. Ya no sé. Ya eres queretana, ya eres queretana. Pero eres chilanga queretana, pues. Soy chilanga queretana. ¿Y tú eres chilanga? Chilanga casi queretana. No, pues llevo, voy para cinco años viviendo aquí en Querétaro, pero sí. ¿Y vienes de? De Ciudad de México. Ah, ¿de veras? Ciudad de México es correcto. Sí. ¿De quién es la entrevista? Cheque usted, la estoy entrevistando yo. Sí, ¿qué más quieres saber de la familia? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué quieres saber? ¿Cómo nos han natado queretano, muchachos? Es una maravilla queretano. Oye, ¿y tus hijas ya son queretanas? Mi hija es... Laila. Laila y Jaime nacieron en la Ciudad de México, Roberto es el queretano que vive en la Ciudad de México. ¿Tienes hijos? Además tengo un hijo queretano. ¿Y queretano? No, de Ciudad de México. ¿Chilaquil? Ya tiene 20 años. ¿Tú tienes dos? Yo tengo tres. ¿Se aventaron con el tercero? No, tengo tres y mi mujer está esperando otro. No es cierto. Desde ayer en la noche. Ha de estar esperando. No me hagas decir cosas. Perdón. ¿Otro hijo u otro marido? Nada más lo preguntar. No sabemos eso. O está esperando que funcione. No, no te creas. La pastillita azul. Bueno, el caso es que viernes y sábado... La pastillita azul. Ok, sí. Viernes y sábado, viernes y sábado estoy en el caserío, en el cubo. ¿Puedo decir el teléfono? Sí. Sí, adelante, de este lado para que te vean mejor. ¿Puedo decir el teléfono? Sí, claro que sí. El teléfono. Dos, diecisiete, dos. Ok, ese cuatro, cuatro, dos, dos, dieciséis, diecisiete, siete, Ahí, ya me hagan su reservación. La vamos a pasar de, créanme, tengo unos músicos, los músicos que me acompañan. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar? Pues, básicamente a mí, contando anécdotas, tocando el piano. Híjole, acabamos de meter un piano al espectáculo. Es el que traía Armando Manzanero. Tienen que ver el piano que metimos, vamos al show, van a ver rutinas nuevas, van a ver. No, 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 es que de verdad. Es en serio, es que mira, no se sabe cuando habla en serio o no. Y luego te está contando algo y a la mitad se le ocurre otra cosa y cambia y tú, y qué pasó con allá, los conejitos. Así eres en la vida, ¿verdad? Los conejitos, ¿qué estará pensando la licenciada? En estos, en estos. No sé. Así el vice. Oye, pero sí es un show. Oye, me encanta su foro. ¿Verdad que está padre? Sí, de verdad, ahorita se los comenté allá afuera, ahorita les digo que está muy bonito, de verdad. Felicidades, muchachos. Pues mira, aquí trabajamos y más nos vale que nos guste y nos gusta nuestro trabajo, y nos gusta nuestro foro. Y es un gran programa y toda la gente que lo hace, felicidades, muchachos, este, muchachos, muchachos. Muchachos y muchachos. Oye, pero es como tu show, todos, todos se llevan bien o nada más dan la pantalla. todos nos llevan bien. ¿Verdad que sí? Porque aquí nosotros también, nada más de pantalla. Entonces la banda es mi brother ya, es un musicote que ha hecho, bueno, ha producido bandas sonoras para, obviamente, ha estado nominada a su, una película de mejor música en Europa. ¿Por él? Por él. Wow. Y también ha hecho música para series, televisión, es un gran músico. Y el baterista, no más tengo que ser el director de jazz del Conservatorio, en México, Pedro Galindo, que ha sido baterista de Manuel, de Medio Mundo, de Céspedes de Manzana. ¿No es que te rozas con los mejores? Porque además, es un excelente show. Ve, ve, no ha sido el show. No, no he ido, no he ido. Deberías decir, yo lo he ido mil veces y no voy a estar aquí este fin de semana, pero sí, no se lo quiero. Estás invitada. Muchas gracias. Llévate a tu, a tu, a, llévate. O sea, o sea, tú ve y me acompañada. Ya tú sabrás conmigo. No sé qué decir, pero ve, ve, llévate a, a tu galán, o a quien, que una amiga, a quien quiera llevarte y están invitadas. De veras, de veras. ¿Sabes qué me interesa? Me gusta mucho que fueras porque uno va, eso me pasa mucho, ¿no? Cuando hago gira de medios en México, los invito porque lo que les digo es, es tú desde tu trinchera, desde, tú, ¿qué haces? Oye, pues, vayan a verlo. Pero cuando realmente ven el show, tú te das cuenta cómo te anuncian. Lo dices diferente, claro. Perdón, tengo que seguirles esto. ¿Dónde metiste? Que me acabo de machucar. En la puerta del carro. Se cerró el carro completamente. Con el dedito adentro. Con el dedo adentro. Oye, Andrés, de verdad que es un verdadero placer. Aquí se va el tiempo como agua, pero, ¿te echas qué hora y media, dos horas, a veces más? Dos orejas, nos echamos más o menos como dos orejas de show. ¿Cuándo es bar? Son dos horas porque se pone. Claro, hay más chance. Y estamos ahí. Exacto. Compartiendo. La interacción con la gente es otro rollo, echas relajo, botaneas de aquel. Y además la gente se le presta para eso. Se prestan, de verdad no se lo pierdan. Viernes y sábado. Cuatro, cuatro, dos, dieciséis, diecisiete, siete, siete. es que mis clientes, los amigos del calcerío, bueno, han estado presentes en mi vida durante muchos años. Reserven de verdad en el cubo, en el bar del calcerío, pongan a Andrea Zanetti, se la van a pasar muy bien, garantizado. Te agradezco muchísimo. Al contrario, chicas, las quiero. Síganme en mis redes, ¿puedo decir eso? Por favor. Síganme en mis redes, entonces estoy como Andreas, con ese al final. Sí. Hay un diptongo de consonantes. Ok. O diptongonante. Diptongonante creo que era. Ya algunos le dicen consonantongo, pues ya ellos. Sí. Pero, Andrea Zanetti con Z, Z-A-N-E-T-T-I-L-A-T-I-N-A, ahí está, ahí está apareciendo, en pantalla. Música showman. Síganme TikTok, Instagram, Facebook, Twitter ya se politizó, ya es pura política. Ya, ¿verdad? No sé, ya ni Twitter se llama, ya ni existe. Ya ni se llama, se llama ex. Se llama ex. Como mi ex. Ándale, como mi ex. O como la otra ex. O como la otra ex. Vámonos a un corte, está usted aquí en confianza, no se vayan, tenemos mucho más. Alquimia emocional, la fórmula para la resiliencia. ¿Qué es esto? Yo les decía al inicio del programa, palabra relativamente nueva, por lo menos para mí. Sandy Mor está con nosotros, especialista en desarrollo humano. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Muchas gracias, Novelia. Bienvenida. Encantada de estar aquí otra vez. Qué gusto tenerte de vuelta. ¿Qué es resiliencia? Gracias. Mira, la resiliencia es esta capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a situaciones de mucha presión y poder de alguna manera recuperar su equilibrio. Pero a mí me gustaría platicar un poquito de un concepto que va más allá que es el crecimiento postraumático. Se habla mucho del estrés postraumático y me interesa traerlo a colación por las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, ¿no? Sí. Digo, han pasado históricamente, pero tenemos este sesgo hacia lo negativo y tendemos a pensar que salir de situaciones complicadas resulta difícil, ¿no? Y que a veces estamos defensos ante las circunstancias externas. Y la realidad es que a partir de mediados de los noventas que empezó a surgir el movimiento de la psicología positiva, empezaron a estudiar el tema de qué pasa cuando una persona se enfrenta a una situación muy difícil y no genera esta cosa que se le llama estrés postraumático. Tenemos como tres opciones. Nos enfrentamos a una situación verdaderamente fuerte y podemos recuperarnos, ¿no? Y regresar al equilibrio en el que estábamos relativamente. Podemos irnos para abajo y tener esto que se llama estrés postraumático, que es la emoción se queda atrapada en el cuerpo y tenemos una hiper reactividad después con todo lo que nos pasa en la vida. ¿Eso podría llegar a una depresión? Sí. Bueno, el estrés postraumático viene acompañado de una serie de síntomas, pero la depresión y la ansiedad pueden ser parte del estrés postraumático. Y existe esta otra cara de la moneda que es el crecimiento postraumático y yo creo que todos nos vamos a poder relacionar con eso porque todos al paso del tiempo después de que nos sucedió alguna cosa apestosa en la vida podemos voltear y ver y decir aprendí algo. Claro. Fue para bien. De eso resultó que eso me desvió y me llevó a esto donde estoy ahorita y estoy bien, estoy mejor. Entonces, el crecimiento postraumático es esta capacidad que tiene el ser humano de aprender de lo que le pasó, de descubrir nuevas potencialidades y nuevas habilidades que no sabíamos que teníamos hasta que nos enfrentamos a una situación difícil y que podemos apalancarnos de ello para evolucionar. Y curiosamente, solamente entre el 10 y el 20% de la gente genera un estrés postraumático. La gran mayoría de la gente logra tener un crecimiento a posteriori. Entonces, yo hoy quiero dejarle a la gente un ejercicio para ir entrenando este músculo de la resiliencia y poder tener este estrés postraumático, digo, este crecimiento postraumático o como yo le llamo hacer esta alquimia emocional que es transformar esas emociones difíciles y dolorosas en oro de crecimiento personal. Entonces, se llama el diario de los fracasos. Y entonces, la recomendación es ten un diario, ten un cuaderno, cómprate un cuaderno, el que sea, y todos los días cuando tengas situaciones complicadas que te frustren, que no te salgan como querías, etcétera, escríbelo. Y siempre deja un buen espacio, deja media hoja libre. Después de haber escrito tu tragedia. Después de haber escrito tu tragedia, descríbela, cómo te sentiste, todo, o sea, ahí desahógate. Y después, un mes después, regresa y escribe qué aprendiste. O sea, relee tu experiencia y a un mes de distancia escribe abajito qué fue lo que aprendiste de esa situación. Y seis meses después, regresa y revisa y di qué cosa buena resultó de eso. Claro. Entonces, cuando tú al paso del tiempo regresas y te das cuenta que hubo un aprendizaje y después te das cuenta que eso te llevó a un mejor lugar y lo vas ejercitando, te vas a ir dando cuenta que esto pasa prácticamente con todas las circunstancias de la vida. Es la forma que la vida tiene de hacernos crecer, presentarnos con adversidades para que podamos. Sí, a veces a trancasos. Pues nos mueven el tapete bien feo, de repente las situaciones no sabemos ni para dónde hacernos. Es con tiendas. Órale. Pero de alguna manera esas sacudidas están ahí para que todo lo que tú traes adentro de fortalezas, de dones, de capacidades, de potencialidad, se detone y las saques. Y las pongas a prueba. Lo hemos platicado, o sea, mucha gente dice, uno no sabe lo fuerte que puede ser hasta que se enfrenta a una situación donde tiene que serlo. Y trancaso que no mata fortaleza. Es correcto, lo que no te mata te hace más fuerte. Así dice el refrán. Entonces, la invitación es a que hagan estos ejercicios. Primero sirve escribir, hacer este tipo de diarios o journaling, como se le llama. Es súper terapéutico. Sacar tus emociones. Una de las cosas que hace que la gente genere estrés postraumático es no hablar de su situación. Se quedan con todo. Es no expresar y no elaborar verbalmente con alguien de confianza y por escrito o hablar de lo que te pasa. Cuando tú hablas de lo que te pasa, lo vas procesando y lo vas digiriendo. Pero además, pareciera como que lo sacas de tu mente y de tus emociones y lo expresas y ya lo pones ahí, si lo pones en un papel mucho mejor, funciona muy bien como dices tú, pero a la hora de hablarlo tú misma te escuchas y dices, ay, pues no está tan mal. Muchas veces no está tan mal. Así es. Lo peor yo creo que lo peor yo creo que es quedártelo y hacer como que no pasó nada porque hay inclusive familias que son así de que se guardan los secretos. La niña no se embarazó y el niño es cuatro mesinos. Híjole, pesa tremendamente. Horrible. Y más, si te lo quedas dentro, bueno, la loca de la casa empieza a dar vueltas y empezamos a pensarle y a repensarle y a darle 20 mil 800 vueltas que claro que no te dejan salir de ese remolino. Se vuelve un bucle y entonces nos vamos por este bucle en espiral descendente de pensamientos catastróficos y de pensamientos y nos quedamos ahí atorados y entonces por eso nos quedamos con estrés postraumático o nos quedamos estancados. Entonces, toda situación, toda circunstancia en esta vida siempre sí o sí trae un regalo oculto. La que me digas, siempre hay un regalo oculto. Entonces, ejercitar eso y hay cinco ingredientes básicos, ¿no? Decisión, aceptación, gratitud, fe y amor de los que hablo en el libro de Alquimia Emocional y les quiero, justo una de las cosas que quiero hacer el día de hoy es invitarlos a un evento que vamos a tener en la Universidad Mondragón el 28 de octubre que se llama Dementes, Laboratorio Dementes. Es un ciclo de conferencias que vamos a tener 10 conferencistas donde vamos a estar hablando ¿por qué dementes? Porque somos solo los verdaderamente locos y dementes son los que se quieren cuestionar la vida, quieren romper sus paradigmas, quieren lograr sus más locos sueños, etcétera. Entonces, la idea aquí es no eres el único loco, estamos contigo, únete a la triunfo, somos muchos, somos muchos y los locos son los que cambian el mundo, entonces, y cambian primero su mundo para después cambiar e incidir positivamente en el mundo. Entonces, la invitación es este 28 de octubre en la Universidad Mondragón, los boletos están en Tiquetópolis y vamos a estar regalando 10 pases dobles. Entonces, para todas las personas que quieran asistir al evento del 28 de octubre, por favor, mándenme un mensaje, ahí en la pantalla está apareciendo mi celular, 442-467-6031, mándenme un mensajito diciendo, quiero boletos para dementes y necesito nombre completo, mail y teléfono de las personas que quieren ir, o sea, son dos personas por mensaje, 10 pases dobles vamos a regalar, entonces, por favor, pues mándenme su mensaje, me encantará verlos por ahí, no se lo pierdan, 10 puntos de vista, 10 temas, ahora sigue cada loco con su tema, pero todos son temas de crecimiento personal y profesional que te van a ayudar al emprendimiento, que te van a ayudar a romper paradigmas, que te van a ayudar a vencer miedos, etcétera. ¿A quién va dirigido? Va dirigido, es para de 18 en adelante, para mayores de edad, cualquier persona que esté con una inquietud o una necesidad de salir de donde está, de salir de su zona conocida, de su zona de confort y que quiera aventurarse, que tenga una idea de algo que quiere lograr, una incomodidad, de algo que quiere cambiar en su vida, pero todavía no ha sabido cómo, ve al evento porque ahí vas a encontrar un chorro de herramientas que te van a ayudar. Y está padrísima, y ahorita que mencionabas la palabra incomodidad, hay veces que le sacamos la vuelta, justo porque te incomoda, porque no te sientes bien, porque hay algo que no te está dejando caminar una piedrita en el zapato, pero no vemos lo importante que es tener esa piedrita. El que realmente le demos esa visión de, pues qué padre que me siento incómoda porque me va a hacer moverme de donde estoy, es lo que nos ayuda a dar ese impulso, a dar esa salida de, pues a lo mejor es un camino muy largo por recorrer, pero dar ese primer paso te ayuda muchísimo. Y, ¿sabes qué? Lo más importante es no abrumarte con, es que la meta o lo que quiero lograr es, lo veo lejanísimo, o sea, de donde estoy ahorita a lograr eso es como imposible, porque entonces el chango loco, ¿no? Sí, sí. se paraliza y dice no, espérate, está imposible, no vas a poder y salen todos los saboteadores mentales. Entonces, cuando tú dices, ok, ¿cuál es el siguiente paso que me va a acercar ahí? Pero el siguiente paso pequeñito que yo puedo tomar, así, sales de tu zona conocida, te das cuenta que no pasa nada, te das cuenta que sí pudiste y vas agarrando una sinergia positiva que cuando menos te des cuenta vas a estar donde querías estar. Entonces, vayan, aprendan. Y el maratón empieza con el primer paso. Así es. No puedes ver los 42 kilómetros, ve el de ahorita. Así es, así es. Entonces, ¿cuáles son todos esos saboteadores o algunos de esos saboteadores? Porque es el colmo que nosotros mismos nos vamos poniendo la piedra en frente. El pie, vámonos. Sí, fíjate que lo hemos platicado aquí, tenemos estas dos partes conflictuadas entre sí en el cerebro. El chango loco que es el que lanza los saboteadores y el sabio interno que es esta parte evolucionada que razona, que inventa, que crea, etcétera. Entonces, la parte evolucionada de nuestro cerebro, el córtex prefrontal, se nutre de los retos, ¿no? Y entonces, es un reto y entonces es una invitación a utilizar al sabio interno y a ver cómo lo resuelvo, cómo, ¿no? Qué invento, qué género para lograr. Pero el chango loco, la parte primitiva, está ahí para protegernos y que no gastemos energía. Y cada cosa nueva que va a implicar aprendizaje requiere energía y tiene un riesgo. Tenemos el riesgo de fallar. Y entonces, el chango loco no quiere. Entonces, están como, ¿no? Una parte nos quiere cuidar, otra parte quiere que avancemos y estamos en lucha continua. Los saboteadores, el perfeccionismo, el victimismo, el que dice, sí, vamos a todo, pero como el borras y tampoco planeas y no se detiene a ver. Y esa bola de creencias de yo no puedo, nunca voy a poder, en la familia no, nadie lo ha logrado. Aquí no se hace. Entonces, es bien importante cuestionar nuestras creencias, ¿no? Darte cuenta cuál es tu diálogo interno, de dónde viene, si es tuyo o no es tuyo y si es tuyo, atreverte a retarlo. Cuando tú retas tus creencias, de repente te, o sea, descubres un mundo de posibilidades que no eras capaz de ver porque tu sistema te tenía viendo solo por un carril cuando hay mil posibilidades. Entonces, el hecho de cuestionarte ya empieza a abrir la puerta a empezar a ver oportunidades por todos lados. Es maravilloso. Exacto. Y hace ratito que estabas platicando, la intención, obvio, es no caer en este estrés postraumático. Pero si ya estás y te estás dando cuenta que ya te metiste ese remolino, ¿cómo poder salir? ¿Cómo poder hacer ese cambio para irte al otro lado? Si tú te das cuenta que estás ya en una espiral o en un bucle, ¿no? En una espiral descendente donde estás sintiéndote abrumado, ansioso, deprimido, sobre reactivo, irritable, etcétera, ¿es importante buscar ayuda? Es importante. La ayuda terapéutica, una de las cosas que haces es esta posibilidad de hablar y de poner afuera de ti y empezar a procesar y a dirigir. Entonces, busca ayuda. Importante que busques ayuda profesional. Escribe tu experiencia. Compártela. Porque vivirla en soledad, vivir una experiencia traumática en soledad, aunque estés rodeado de gente, guardándotelo y no sintiéndote con la confianza de poderlo poner afuera, eso es lo que más genera el malestar. Entonces, háblalo, encuentra a quien más confianza le tenga. A quien más confianza le tengas y empieza a procesarlo para poder vencerlo. Hay muchísimas herramientas, los invito a que lean el libro Alquimia Emocional, que es el libro que escribí, pero hay muchos libros y hay mucha... ¿En dónde encontramos tu libro? El libro lo pueden encontrar en Amazon, está en versión electrónica y en versión física y también lo pueden encontrar en todas las plataformas de audiolibro. Hay mucha gente que no le gusta leer. Alquimia Emocional. Alquimia Emocional. Hay mucha gente a la que no le gusta leer, pero está también en cualquier plataforma de audiolibro, lo pueden encontrar y ahí comparto muchísimas herramientas basadas en psicología positiva, en la filosofía del estoicismo, en logoterapia para poder sobrellevar esto y superar el estrés postraumático para tener crecimiento. Exactamente. Sandy Mora, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y el evento, bueno, pues ahí está para todos los que quieran. Vámonos con Pedro Parás y si hay una emergencia, ¿de dónde saco? ¿De dónde saco dinero? Este es el tema. Pedro Parás, consultor en ahorros, en inversión y en seguro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Yo creo que la mayoría hemos tenido alguna emergencia en donde se requiere un apoyo económico que luego no tienes ni el ahorro ni tienes alguien cerca a quien recurrir y ahí es el tema justamente. Si hay una emergencia, ¿de dónde saco? Qué bueno que nos acompañas y qué bueno que tocas este tema. ¿De dónde sacamos dinero? Ni modo que de abajo de las piedras, Pedro. Como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora... ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? Defendernos. En estos programas hemos estado viendo que hay ciertas cosas que sí sabemos que van a ocurrir. Por ejemplo, los estudios de los hijos de universidad, ¿no? Si tenemos dos o tres hijos. O la pensión, ¿no? Si uno tiene vida, pues se va a pensionar y va a llegar un momento donde ya no puede trabajar. Entonces, todo eso puedes ir haciendo un ahorro y está bien programarlo. Pero también hay ciertas cosas que nos sorprenden. Entonces, lo importante de tener dos conceptos. Uno es el riesgo, porque la vida siempre hay riesgos, Sí, por supuesto. O sea, yo vine ahorita 20 minutos manejando en auto tienes un riesgo. Claro, por supuesto. Entonces, algunos de los riesgos poderlos pasar a alguien más, que no absorbas tú todo el riesgo. Que ahí entran los seguros. Ahí entran los seguros. Entonces, normalmente los proyectos de ahorro y de inversión que manejamos, que hemos estado hablando de las UDIs, que son muy buenas, que te defienden de la inflación, o en dólares también, que eso ya se va a poner interesante. Ya empezó a subir el dólar. Exacto. Y está programado, están hablando, sí, están hablando los economistas que para 2025 se viene una devaluación tipo las que conocimos hace muchos años. Otra vez. Sí. Otra vez. Porque como se han manejado todas las finanzas, simplemente ahorita están recaudando muy poquito. O sea, fíjate, Brasil recauda el 30% del PIB de impuestos, México solo el 7%. Entonces, gastas mucho y no entra. Entonces, eso está calentando, como dicen, la economía. Entonces, se prevé para 2025, parece que puede ser antes. Entonces, igual empezar proyectos de dólares puede ser interesante, ¿verdad? Pero el mejor que ha sido es Udis. Pero estamos hablando del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mejor trasladas ese riesgo. Te doy un ejemplo. Conoces a mi esposa, ¿no? Sí. Ella le dio una neurisma, que era un chipote en el cerebro. Parece que fue de chiquita en la bici y que tuvo un golpe. Parece que fue eso. Pero le salió a los cincuenta y tantos años que empezó a ver borroso. Vamos con el médico y este, pues que tiene este chipote en el cerebro, hay que quitárselo porque puede reventar en cualquier momento. La operan, se complica y entonces salió, estuvimos un mes en el hospital, muy caro. y luego, entonces, eso es, pudo haber perdido la vida. Si pierdes la vida, hay consecuencias, ¿no? Porque estaban los hijos todavía en prepa, en universidad, se te complica la familia, etcétera, ¿no? Pero la otra es que salió sin poder mover el lado izquierdo. Y entonces hay que rehabilitar el lado izquierdo y eso tiene un costo también alto. Alto. Y eso se llama invalidez y a veces no pensamos, este es mensaje mucho para los jóvenes, porque dices, no, yo estoy soltero, no sé si me voy a casar y todo, pero si te llegas a invalidar, estos años que vienen, ¿cómo lo sacas adelante? Y además, que ninguno esté exento, ya sea porque tenemos un problema de nacimiento, porque nos caímos en la bici, o porque tenemos un accidente, o porque llega una enfermedad, no lo sabemos y puede sucedernos a cualquiera, si es que no lo deseamos para nadie, pero si llega a suceder, qué bueno tener un respaldo, que la responsabilidad, por lo menos de esta parte económica, se le pase a un seguro. Ya tú tendrás la parte emocional, la de quién cuidar los hijos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tuve que dejar de trabajar y hacer la de chofer de mis hijos, porque era la época donde la haces de chofer, que hay muchas mamás en eso y las felicito porque es muy pesado. Sí, 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 es una frieguita, claro. Exacto, y entonces fue lo que yo hice, pero nada más fueron seis meses. Pero fíjate, faltó el ingreso, la parte económica que tú aportabas, el que ella aportaba, por supuesto, lo que costó la enfermedad en sí, lo que costó la recuperación, pero los gastos de la casa, de los hijos, no se estuvieron alguien que les ayudara a las terapias, eso siguieron y eso se aumentaron. Entonces, ¿de qué manera un seguro te puede ayudar en esto? En estos casos, en cualquier asimilar. Esos son los de gastos médicos, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, es que yo tengo pensión del IMSS, por ejemplo, y me quiero atender en el IMSS, está bien, se está complicando, o sea, ahora están metiendo a 15 millones más de personas al IMSS Bienestar, que antes era lo que era el Seguro Popular. entonces la atención en el IMSS solo por el número de gente está cambiando radicalmente. Por mucho que quieran hacerlo de la mejor manera, no es posible que un médico pueda atender a cuántas te gustan, 60 consultas diarias, no hay manera. Y además, no están subiendo el presupuesto. Entonces, te mando más gente, pero no te doy más lana. Atiéndelas. Sí. Y luego vienen las quejas. Exacto. Entonces, esa parte de gastos médicos. El otro tema es el de vida, ¿no? O, por ejemplo, se complica en alguna situación, hasta un choque de auto, lo que sea, ¿no? Entonces, tienes un guardadito que puedes disponer y entonces puedes usar para emergencias. Para quien pueda hacer un guardadito, porque me queda claro que hay personas que estirando, estirando lo que reciben durante un mes apenas y la pueden librar, pero para quien pueda tener un guardadito, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿En qué lo guardamos? Abajo del colchón no, por favor. No, abajo del colchón ya no es bueno. Normalmente, lo que hacemos es tenerlo ahí en el banco y el problema es como no es tan grande, los bancos no nos dan tanto interés. Como no es tan grande nuestro guardadito. Exacto. Sí. Entonces, estamos perdiendo el valor del dinero. O sea, simplemente en este año la inflación es de 4.8, pero la real es como de 15. Entonces, o sea, vas al súper y ya no te alcanza. Entonces, el chiste del guardadito es tenerlo o en UDIS o en dólares. Ok. Y ¿aún ahorita la recomendación sería? Sí, sí, en UDIS o en dólares, yo le apuesto más a UDIS, pero el dólar puede empezar a ser muy interesante a principios del año que viene por lo que se puede venir. y hay gente que tiene ese guardadito de otros programas y lo ha pasado, ¿no? Pero sí tenía medio millón de pesos, por ejemplo, es un buen guardado, ¿no? Claro. Pero si no, puedes hacer proyectos por 1,300 pesos donde vas ahorrando poco a poco. Pedro, no sé si sea mucho abuso, pero me gustaría que en alguna próxima entrevista nos pudieras hacer como un poco gráfico, a ver, si tienes 100 mil pesos, ¿qué sugieres? Si tienes 500 mil pesos, ¿qué sugieres? Si tuvieras un millón, ¿qué sugieres? Exacto. ¿Sí? Sí, claro. Porque decir, bueno, un guardadito a lo mejor para alguien decimos, oye, pues yo sí tengo mi guardadito y es de 10 mil pesos, pero a lo mejor otro tiene 100 y otro tiene un millón. Reto aceptado. Reto aceptado, me parece. Oye, hay abuelas, abuelos, que dicen, lo que le voy a dejar, porque estamos apoyando mucho a los hijos, está complicando mucho a los millennials, lo que les voy a dejar es un departamentito, un bien inmueble. Está bien, pero ojo, en México, por la inseguridad, se está volviendo riesgoso. Mi abuela era de Matamoros, dejó una casa en Matamoros, no podemos venderla. No hay quien... No sabes quién te la compra. No hay quien te la compra y si te la compra, te la compra por un cacahuate. Entonces, otra vez, diversificar tus riesgos. Ok, déjales una propiedad pequeña y mete algo en algo que se puede heredar y es líquido. Entonces, aquí, cuando tú no estás, se hereda y es líquido y les cae y se... En automático. En automático y guarda su valor y hace un... ¿Cuándo es un seguro de vida? Un seguro de vida. En ese caso, es de lo que... Ese es para abuelos, por ejemplo, ¿no? Sí. Para abuelos. Que, pues ya estamos más preocupados por los nietos, creo que por los hijos. Sí, porque... Así debe ser. No, que así debe ser, nos cambiaron a jugar. Ah, no, preocuparte por los nietos. No, no, claro, hay que disfrutarlos. Hay que disfrutarlos, pero ya estamos más preocupados por qué le voy a dejar al hijo y si tenemos nietos, ¿cómo les voy a ayudar y cómo les puedo asegurar un poco el futuro? Porque no siempre se ve así muy clarito el cielo, ¿no? Entonces... Pero es una generación de abuelos muy responsables. Me conviene decir porque sus hijos tienen al mejor abuelo del mundo mundial, don Alberto Parás, que hoy dije, va a estar Alberto Parás con nosotros y era Pedro el Gino es que me fui con el papá que es un hombre que ha hecho... Yo lo quiero traer, Pedro, pero ¿cómo lo vamos a subir? Tiene 90 años. No, sí puede, sí puede. ¿Sí? ¿Lo traes? Sí, tú dime, lo traigo. Hoy hacía mucho frío, pero otro día... Pero ya que... Claro, 90 años con salud. 90 años, pero además ayudando muchísimo a la gente, haciendo patronatos. ¿Cuántos patronatos? No me acordaba si eran 28 o 48. Él llegó a estar en 50 y fundó 25. Patronatos para ayudar a IAPES. De todo tipo, sí, gente con síndrome de Down, gente... Si usted conoce Fundación Merced, la fundó don Alberto Parás, si usted conoce Manos... ¿Cómo se llama? Capaces. Manos Capaces, la fundó don Alberto Parás, ya nos fuimos con tu papá. Ahora vámonos, don Alberto Parás, de aquí un saludo con todo cariño. Vámonos con tus contactos, ¿qué hacemos? Bueno, hay... Si pueden poner la pantalla, nada más es que me busquen o envíen un WhatsApp al 4426-800746. 4426-800746. Ahí aparecen sus pantallas y tú nos dices, inviertan en UDIS y yo te digo, ¿y dónde se comprarán esas UDIS o cómo le hacemos? ¿Te hablamos? Así es, así es. En UDIS, en dólares, quiero que lo que tengo en pesos no pierda valor o quiero un seguro también porque quiero, ya entendí esta parte y sí quiero tener un seguro. Tú los puedes asesorar en todos. Así es. En todos estos temas. Miren, cada quien cree en cosas diferentes, pero los que creemos en los seguros y los que hemos utilizado los seguros, por ejemplo, seguro del coche, no puede usted circular en las calles si no tiene seguro del coche. Y seguro de gastos médicos, bueno, en lo personal, es que una enfermedad, un accidente, de verdad, te cambia la vida, el ahorro de toda tu vida se te puede ir en pagar un hospital de una cirugía de lo que quieran. Entonces, bueno, ahí la asesoría 442-680-0746. Exacto. Pedro Parás, muchísimas gracias, te agradecemos como siempre y hasta la próxima con el reto aceptado de a ver dónde guardamos nuestros ahorritos. Gracias. Gracias a ti, va a ser una pausa, está usted aquí en confianza. No se vayan, tenemos mucho más en el programa. La doctora Gemina Villagrán está con nosotros, patóloga, y vamos a hablar justamente de patología de cáncer de mama en este mes todavía, octubre, que pues estamos invitando a todo mundo a que se cuide, a que se cheque para detectar cualquier anomalía oportunamente. Pero, ¿cuáles son las anomalías cuando nos dicen hay que mandar a patología la biopsia que se le sacó a la paciente? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues la doctora Gemina nos va a platicar y nos va a explicar cómo ella sabe, cómo estás Gemina, bienvenida. Hola, Amelia Ara, gracias por invitarme. Pues mira, es un tema muy, muy importante este porque, como bien lo dice, se va a patología y vemos los factores de riesgo y vemos la lesión en la clasificación radiológica que lo conocen como Virats, el complemento con el ultrasonido, vemos todo, pero a la hora que meten la biopsia a formol que aparte es la parte más importante, ¿sí? La fijación, la fijación es sumamente importante, dicen, ¿qué es eso de la fijación? Todo tejido que te extraen tiene que ir a patología y esta fijación o esto, este formol no quiere decir que se descubrió, sino es un compuesto químico el formol, es una sustancia líquida que va diluida al 10% y que desde 1986 ya voy a empezar otra vez con la historia porque hasta el formol tiene su historia, ¿no? Un personaje que se llamaba Blume empezó a utilizarlo, entonces, ¿1980? No, perdón, perdón, 1886, no, 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 1886 más o menos, se empezó a utilizar, entonces dices, bueno, es este, ya tiene muchísimo tiempo y es el mismo fijador el que seguimos utilizando y no hay mejores, no, es el ideal, es económico, todo mundo lo tiene y es el paso más importante de la toma de una biopsia, llámale de mamá, ahorita vamos a hablar por qué de mamá o de cualquier tejido, ¿no? El paso más importante es la fijación porque si tú no fijas la célula, la célula va a empezar a crear cambios por autólisis, se va a desintegrar, se va a echar a perder, se va a poder. Y ya no es la misma. cuando te estén tomando tu biopsia siempre y todo, tienes que, el médico debe tener ahí formol por un lado y ¿qué hace el formol? Momifica la célula, establece los enlaces cruzados de las proteínas y hace que la célula conserve esa estructura tridimensional y esa estructura tridimensional es la que yo voy a observar en el microscopio. Yo no puedo ver una célula echada a perder. Claro, ya no se abre de nada. Exactamente, ya no me va a servir y mi diagnóstico va a ser erróneo. Entonces, eso es algo muy importante y lo ves así como, como que ponerle formol, pues sí, es muy, muy importante. Número dos, nos debe de mandar datos clínicos y ¿cuáles son esos datos clínicos que nos deben de mandar los médicos? Ah, bueno, primero el Virax de la paciente, los síntomas. Tiene una lesión de tales características, Virax de tales características, el número, ¿qué es el Virax? Es una clasificación que dan los radiólogos, ajá, que son por sus siglas en inglés, Breast Imagine for Reporting Day. Entonces, esto quiere decir que es una clasificación, ¿no? Entonces, de repente hay un Virax 4 ya más sospechoso, un Virax 5 que ya es totalmente casi confirmado con la biopsia. 5. Entonces, esta clasificación de Virax es importante también para nosotros para hacer correlación. ¿Cómo para saber en qué fase está de la enfermedad? Pero nada más radiológica, porque puede haber algo que sea Virax 4, por ejemplo, y no te asustes porque puede ser una lesión benigna, pero a ojo, que es por lo que también vengo aquí, esas lesiones que son benignas muchas veces tienen mayor factor de riesgo de desarrollar malignidad, ¿sí? Dices, ay, bueno, ya fui con el médico, me tomaron la biopsia y me diagnosticaron un papiloma intraductal. Ahí es benigno, sí, sí es benigno, pero tiene un riesgo de 4 a 5 veces mayor de después desarrollar una neoplasia. Por eso debemos de poner mucha atención, ¿sí? Ahora, el diagnóstico histopatológico tiene, ahorita, bueno, vamos a mencionar otras lesiones por los fibroenomas complejos, los papilomas intraductales, la hiperplasia aductal florida que no tiene atipia porque atipia quiere decir malo, atípico es lo que se sale de lo típico. Entonces, hiperplasia aductal atípica, esas tienen mayor riesgo todavía de 10 veces mayor y obviamente las mutaciones, pero hablamos de estas lesiones que son benignas, la adenosis esclerosante, las hiperplasia simples que no tienen atipia, solo pueden aumentar un 4 a 5 veces el riesgo. Entonces, de repente vemos el reporte hiperplasia aductal sin atipia florida con adenosis esclerosante y bueno, son lesiones complejas de la mamá que no son cáncer, pero que finalmente muchas de ellas pueden llegar a ser el caminito. ¿Y qué pasa cuando ya nos diagnostican con todo esto que mencionas que es benigno, pero qué poder hacer para evitar que llegue a ser maligno? Ok, lo que podemos hacer es seguir una vigilancia periódica estrecha, podría ser anual, ¿no? Es decir, sigue igual, mide igual, ahí seguimos, la mastografía finalmente sigue para detectar, pero también está el ultrasonido y hay reconstrucciones que el radiólogo propiamente hace y precisamente en estas lesiones las mide, tú llevas tu expediente, el médico lleva tu expediente y dice, bueno, el año pasado medía 1.2, tenía estas características, tenía esta calcificación aquí y tenía y ahorita sigue midiendo lo mismo, ok, entonces me quedo como que más tranquila, ¿sí? Si además, por ejemplo, tú tienes un BRCA y tienes una lesión que no es este, que ya se sale del contexto típico, que te dicen atípico, ahí tienes un riesgo de 10 veces mayor de que se desarrolle una neoplasia maligna, entonces, esto es entender un poquito más y poner atención en tu reporte de patología, ¿sí? Ahora, Jimena, te pueden decir en qué fase está, pero ¿cómo saben qué tipo de cáncer es? Porque entiendo que hay muchísimos tipos. Hay muchísimos tipos, mira, hay carcinomas que se originan de los ductos y otros que se originan de los lobulillos, los que se originan de los ductos se llaman ductal, ¿sí? Y todos estos tienden a coexpresar ciertos marcadores, muchos de ellos son marcadores hormonales, el otro es el carcinoma lobulillar, ajá, entonces, del lobulillar hay otra clasificación, es más, para que mejor me entiendan, tenemos un tomo, bueno, dos tomos para pura patología mamaria, que son los libros de Rosen, y nada más son dos tomos, y nosotros nada más nos enfocamos en el cáncer, pero hay dos tomos, ¿y de qué hablan? ¿De la variedad? No, pues muchísimos, fibroadenomas, que son lesiones que se presentan en las chavitas de 18 años, que tiene un nódulo, claro que puede tener carcinoma, pero acuérdense que el factor de riesgo de edad 52 a 60 años, tú tienes una niña de 20 que tiene una bolita, puede ser, pero lo más frecuente es que sea una lesión benigna, ¿cuáles son estas lesiones benignas? Los fibroadenomas, que son relativamente frecuentes, la mamá tiene un componente fibroso, graso, así está la mamá, y aparte, glandular, entonces, de este componente fibroso hay una proliferación estromal de estas células y hace un tumor, porque un fibroadenoma es un tumor, pero es un tumor benigno, entonces hace molita y hace un tumor benigno, es un fibroadenoma y dentro de los fibroadenomas hay fibroadenoma complejo, intracanlicanar, pericanalicular, etcétera, pero el punto de este es que no te digan tiene atipia, ahora, si ya tienes este fibroadenoma, puedes aumentar el riesgo a desarrollar neoplasia posteriormente cuatro o cinco veces, sí, pero aumenta todavía más si tienes mutación y como me doy cuenta tal vez si tengo mutación, bueno, que tengas familiares directos, mamá, hermanas, familiares directos de primera línea. ¿Qué edad dijiste que era la más frecuente para avanzar? 52 a 60, es un pico más o menos donde se puede presentar, aunque se ha relacionado que en pacientes jovencitas, menores de esta edad de 40, tienen peor pronóstico, ¿por qué? Porque lo que les decía hace rato de los marcadores, ¿no? Los marcadores son súper importantes. Una paciente que tiene marca, nosotros para poder determinar un diagnóstico, el diagnóstico que yo te digo, o que te dice el patólogo, forma parte del tratamiento, ¿sí? Entonces, primero está el diagnóstico, luego está el tratamiento, voy a hacer mención a mi papito, cuando le dije que iba a ser patóloga, me acuerdo que me dijo, entonces, ¿no vas a ver pacientes? Se volvía loco, ¿no? No voy a ver pacientes, pero sí los veo, es que veo desde sus células, entiende que yo veo, yo lo veo por dentro y yo le voy a decir prácticamente al médico qué le tiene que dar, porque él va a ver su estandarizado, ¿sabes qué? Este paciente te marcó para estrógenos, para progesterona, su tratamiento es uno, te marcó para estrógenos, progesterona, Gerdo, su tratamiento es otro, no te marcó para nada, tiene un pronóstico muy reservado, su tratamiento va a ser difícil y más o menos te vas dando la idea, yo cuando veo los marcadores salgo y le doy el reporte a la paciente, le digo, señora le va a ir bien, lo tiene que ir a buscar a su médico tratante, porque a usted le va a ir bien, trato de verlos, ¿sabes cómo? Exacto, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Es más, ¿hasta qué tan costoso va a ser su tratamiento? Porque las células te lo dicen, voy a responder a esto. Y ya sabes esto, ¿cuánto cuesta? Exactamente. ¿En qué momento sí se debe hacer cirugía? ¿En qué momento sí? Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, hay médicos que primero dan quimioterapia, quimioterapia en adyuvante, dependiendo del marcaje y después hacen la mastectomía. Ajá. Estabilizan el tumor, finalmente el tumor es un crecimiento de células anormales y de manera desorganizada. Ese es un tumor, así se define, crecimiento de células anormales y de manera desorganizada. No tiene que ser benigno o maligno. Aquí, por ejemplo, estamos hablando ahorita ya de un tumor maligno, ¿sí? Entonces, un tumor maligno, bueno, vamos a verle, a buscarle nombre, apellido y actualmente hasta parte molecular, ¿sí? Entonces, nombre, apellido, su parte molecular para ver qué tratamiento se le va a dar y qué respuesta va a tener. O sea, en la parte molecular te dicen qué tratamiento. También, sí, por eso se llaman terapia blanco molecular. Y aún así, un mismo tumor en otros tejidos, incluyendo en el de la mamá, puede coexpresar diferentes patrones moleculares. Decía un profesor viejito, ¿eso de terapia blanco molecular? No, porque un mismo tumor, si lo cortas en otro sitio, puede coexpresar algo diferente. En general, no sucede, pero puede llegar en lesiones muy agresivas o tejidos blandos, que después hablaremos de esos. ¿Ok? De cada célula que tienes en tu organismo, si una célula, si un vaso sanguíno tiene pericitos, de ahí se va a originar un pericitoma. O sea, a ver, a ver, Gemina, déjame entender un poquito más tu chamba. Vamos a suponer que hay un tumor del tamaño de un limón. Ajá. Todas las células de este limón o de este tumor son iguales. Quiero pensar en una biopsia que a lo mejor lo toman de en medio y en un extremo y en otro extremo va a ser la misma célula. Es decir, el resultado te va a arrojar lo mismo. Los tumores vienen de la misma célula. Sí. Sin embargo, muchas veces pueden cohabitar con otras y hacer una combinación de estas y mostrar patrones no tan homogéneos sino más heterogéneos. De hecho, tú puedes cortar un mismo tumor, lo tienes que ver macroscópicamente y dices, mira, aquí tiene aras de necrosis, acá no las tiene, acá tiene degeneración quística. Entonces, tienes que meter, cuando es pequeño el tumor, bueno, lo metes todo. Pero por ejemplo, si tienes un ovario de 18 kilogramos, es que sí me llegó uno así hace 18 kilogramos. 18 kilos. Y se le llamó tumor. Bueno, fue un tumor de ovario. Sí, y es un tumor relativamente frecuente pero que puede llegar a crecer de ese tamaño y a veces que dices, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Cuando lo vi, lo corto, tenía degeneración quística, parecía una esponja, lo tocabas y parecía como una esponja y salía mucho líquido y finalmente fue un fibroma. ¿No? Pero es otra variante rara dentro de la esponja. Se lo quitaron pero si pesaba 18 kilos, de verdad no lo podía sacar yo de la cubeta. Entonces, tienes que ver las zonas. Ahí sabes que aquí veo zonas sólidas. ¿Y eso en dónde estaba en el cuerpo? O sea, se lo quitaron. En el ovario. Ok. O sea, aquí era más que un embarazo. ¿Cuatro embarazos? Claro, claro. Y también el de mamá, retomando, porque todo nos lleva de la mano. Cuando hay mutación del BRCA1, también se ha asociado a cáncer de ovario. CA es cáncer, es así como que lees y dices ahí. Sí, claro. Cuando dice CA, ¿qué quiere decir? CA ovario. Ok. Ajá. Entonces, esta mutación del BRCA tipo 1 se asoció también a cáncer de ovario. Pero este tumor de ovario del que te hablo, pues bueno, finalmente fue un tumor benigno, pero tienes que meter todas las áreas porque no es lo mismo reportar 30% de necrosis a 80% de necrosis. La necrosis es la muerte celular y entre mayor cantidad de necrosis tenga un tumor, se asocia también con pronóstico y cambios con los marcadores, ¿no? Hay que tener totalmente presente lo que nos dan como diagnóstico para poder de la mano con los patólogos llegar con los especialistas y llevar el tratamiento. El especialista no puede decir ay, me dijo que tenía esto pero yo le voy a dar un tratamiento para... No, no, no. Tiene que ser un tratamiento dirigido al reporte histopatológico y a todo lo que te reportan. La proliferación linfoida que quiere decir el grado de inflamación porque un tumor también puede tener inflamación, el grado de necrosis, qué porcentaje tiene y todos nosotros tenemos estandarizados y estos estandarizados yo por ejemplo podría ejercer mi profesión en México, en Estados Unidos, en Europa porque tenemos guías, tenemos esas guías para reportar. de manera universal que podemos localizar. Ah, bueno, estoy en Torre Medici, en Curiquilla, en el Hospital General de Querétaro también me pueden encontrar y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Perfecto, muchísimas gracias. Festival de Guapango en Pinal de Amoles, con esto continuamos. y si ya se acerca, ya está aquí el próximo Festival de Guapango Pinal de Amoles y tengo el honor de tener aquí en el estudio a la regidora del municipio de Pinal de Amoles, Cecilia Rubí Herrera, bienvenida. ¿Cómo estamos, regidora? Y a Lorenzo Pérez Hernández, él es director de turismo. Bienvenidos a ambos, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, muchas gracias. Oigan, platíquenos y díganos qué onda con este festival porque de verdad para todos nosotros tenemos la gran fortuna de que está tan cerquita de Querétaro y que podemos llegar a este municipio para poder disfrutar del Guapango. ¿De qué va este festival? Bien, esta es la vejésima sexta, edición del concurso nacional de, perdón, en este caso es Festival de Guapango porque también tenemos un concurso. Exacto. Sí, vale la pena decir que en este concurso cambian las características, perdón, en este festival cambian las características a un concurso. Aquí es libre, este es un espacio abierto en Aguacatlán de Guadalupe, la Casa del Guapanguero y los días 20 y 21 de octubre pues los estamos esperando ahí con más de 30 tríos de Guapango. Va a estar buenísimo entonces y en esta ocasión y para dejar en claro no va a haber un concurso, no van a haber ganadores, va a haber un festival en donde simplemente la representación el llegar a disfrutar del Guapango, ¿correcto? Así es, esas son las diferencias, el concurso lo hacemos en Pinal de Amoles en la cabecera en el mes de marzo y el festival en Aguacatlán de Guadalupe. Ándele. Entonces ahí es abierto el que quiera bailar, el que no quiera bailar, a ver, a ver cómo bailan los demás, a escuchar a los tríos. Para poder bailar y para poder participar en este festival ¿se lleva a cabo o se llevó a cabo alguna selección, preselección para quienes van a estar ahí? No, este es un festival completamente libre, ya lleva 26 años de tradición de que la gente se junta a bailar, literalmente desde las 6 de la tarde hasta que amanece, la gente conforme va llegando se mete a bailar, se cansa, se sale, siguen y la verdad vemos a gente que nunca sale de bailar. Entonces aquí no hay requisito de vestuario, de inscripciones, de nada. Entonces aquí es todo mundo, desde niños hasta de verdad las personas de la tercera edad son los que más nos dejan impresionados como aguantan todo. La condición que deben de tener para aguantar tanto tiempo con el baile y estando sin descansar. Está padrísimo. Baile y baile. Y los tríos es uno tras otro. Exacto. 80 años de edad y nos dan la vuelta definitivamente. No bueno, sin duda alguna. Y aparte el baile como tal digo claro que nos ayuda a tener energía, nos ayuda a rejuvenecer en muchos sentidos y este es el gran ejemplo después de tantos años de un festival el poder seguir disfrutando de una gran tradición pero también de ejercitar el cuerpo y que muchas nuevas generaciones se puedan sumar a esto. ¿Cuántos son los asistentes que ustedes tienen normalmente en este tipo de festival? Pues normalmente tenemos dos bueno, el año pasado registramos dos mil por día más o menos. Guau. ¿Y siempre han sido dos días para el festival? No, desde 2013 este bueno, voy a hacer un poquito de relatoría. Sí, por favor. este Huapango nace con la intención de dar voz a quienes no tenían voz hace 26 años, hace más de 26 años porque ha habido unos lapsos que no se llevó a cabo y obviamente quienes no tenían para un sonido, para un disco, para grabar todo eso, entonces fue la voz de esos grupos que iniciaban. Se apoyaban en este festival. Exacto. Cabe mencionar que aquí tenemos que agradecer gracias a la participación del pueblo, la gente del pueblo, ellos son los que apoyan. Tenemos un comité organizador que por cuestiones de tiempo y de trabajo no pudieron acompañarnos, pero justamente somos quienes nos representamos en este momento y de verdad es que es un festival muy bonito. Voy a mencionar algunos de los tríos que son internacionales, por ejemplo, Caimanes del Río Tuxpan, Los Cantores del Son, Los Hidalguenses y muchos de tríos locales como Hermanos Ramírez, Gorrión Huasteco, Los Halcones, Los de La Lagunita, La Profecía, en fin, Tali Díaz, Los Potrillos, Las Perlitas Querétaro, Son muchos grupos que algunos locales, otros de reconocido renombre, Armonía Queretana, Sierra Gorda, Titanes Huastecos, en fin, hay de todos gustos y para todas las personas. Y ahorita para nuestros amigos de radio estamos viendo un poco de lo que va a haber justo el viernes 20 y sábado 21 de octubre dentro de este festival de Huapango. Cuéntenme, ¿cómo está el programa? ¿Cómo lo tienen considerado? ¿A partir de qué hora van a estar? La inauguración la tenemos el viernes a partir de las ocho, ¿verdad? Bueno, puede llegar la gente como desde las seis y hay un trío, pero ya la inauguración oficial es como a las ocho de la noche y pues de ahí hasta que el cuerpo aguante. Realmente los otros años se ha parado como a las siete de la mañana. Ha sido el domingo porque literalmente el padre ya quiere dar la misa y nos paran el vestido pero sí hasta que el cuerpo aguante. Sí, continúan entonces 20 y 21 son los dos días completitos. ¿Qué podemos encontrar quienes quieran acudir, quienes quieran ir de turismo, de revisar qué es lo que sucede aquí en Querétaro en este municipio? ¿Qué es lo que va a haber? Pues aparte del Huapango pueden aprovechar y darse una vuelta por nuestros lugares turísticos ahorita que estamos de moda con lo del Pueblo Mágico los invitamos a que aprovechen a lo mejor aparte del Huapango ir al Chubeje al Puente de Dios lugares que están muy cerca de Aguacatlán porque pues Aguacatlán está relativamente a media hora de la cabecera entonces pues ahí hay opciones de hospedaje de comida todo van a encontrar ahí. Y riquísimo todo la verdad que vale la pena el darse una escapada y hay veces que digo tan cercanos tenemos diferentes estados de Ciudad de México que vienen también de Guanajuato en fin que se pueden dar la vuelta a conocer a disfrutar y que va a ser un gran pretexto para venir a conocer este municipio. Hay en donde hospedarse hay que reservar que es lo que nos pueden ustedes compartir. Sí justamente en la delegación de Huacatlán en la comunidad de Huacatlán hay varios hoteles posadas y bueno la mayoría pues se llenan una vez que anunciamos la fecha la gente ya está esperando la tercera semana del mes de octubre exacto y hay quienes ya con tiempo ya reservaron afortunadamente alrededor de Huacatlán con rumbo a Pinal y Jalpan a 15 minutos tenemos muchas cabañas varios hoteles en donde siempre por tradición además la familia huapanguera tiende mucho a hospedarse entre amigos no por algo llegan a casa Huacatlán ha sido nombrado precisamente por esa relación por esa amistad por ese trato hacia el huapanguero ya sé quienes nos visitan nombrado la casa del huapanguero entonces es para nosotros un honor recibir a gente de diferentes partes de la república incluso de Estados Unidos tengo que comentarlo la transmisión se hará a través de las páginas oficiales Pinal de Amoles Turismo Ayuntamiento Pinal de Amoles y Pinal Pueblo Mágico ok la entrada es libre para quienes vayan directamente o hay algún costo no no totalmente libre en la cancha de la delegación de Huacatlán de Guadalupe excelente pues ahí está la invitación de verdad felicidades por conservar esta tradición y gracias por compartir con todos nosotros justo a donde podemos darnos la vuelta disfrutar de esta bella tradición del huapango y recordarles las fechas es este viernes 20 sábado 21 en obviamente Pinal de Amoles efectivamente y en la zona donde mencionaban que van a estar Aguatlan de Guadalupe efectivo ahí está muy bien pues muchísimas gracias a la regidora Cecilia Rubí Herrera y al director de turismo Lorenzo Pérez Hernández muy amables gracias por venir a platicarnos de este festival y ahí tenemos un gran pretexto para darnos una escapada como no mi querida Ame ya se acabó el programa pero tengo que ir a despedirlo contigo y voy para allá por supuesto que sí se acabó y ahorita recordaba ese viaje maravilloso que hicimos a Pinal de Amoles recordarás Ada con Ana Descalza que de verdad un municipio maravilloso donde pudimos disfrutar de unas aventuras que yo a mi edad jamás me pensé meterme a cascadas a ríos bueno a disfrutar y disfrutar que fue lo que se hace y que es lo que se hace recorriendo todos los municipios maravillosos que tiene el estado de Querétaro pues esto se acabó por hoy Ara Rangel que tengas extraordinaria semana muchas gracias igualmente mi querida Ame para ti y para todos los que nos sintonizaron en estas dos horas de transmisión gracias que tengan un excelente lunes y recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para que nos sigan y mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel oficial ahí estamos al pendiente de todos ustedes y obviamente les deseamos que tengan un excelente lunes mi querida Ame que disfrutes tu día gracias igualmente para todos gracias a todo el equipo que hacemos posible este programa para que llegue hasta sus hogares sus vehículos las oficinas los mercados en todos los lugares donde nos ven gracias de verdad ustedes son el motivo el objetivo principal de este esfuerzo que hacemos todos los días a partir de las 8 y media de la mañana mañana aquí nos vemos que tengan un extraordinario día gracias por tu sintonía te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!